buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada en un campo tenemos los chicos del maíz film dirigido por fritz keirch y progresada por peter horton linda hamilton john franklin corner games y robert keger con una duración de 93 minutos del género terror fue estrenada en 1984 los chicos de maíz es una película de 1984 basada en la novela homónima de stephen king la historia es que una pareja que va a un pueblo llamado gatlin nebraska se encuentra en una vamos a llamar pesadilla viviente mientras ser perseguidos por un culto de niños a quienes su vamos a llamar predicador isaac les ha enseñado que todos los mayores de 18 años deben ser asesinados y esta película fue protagonizada por peter horton linda hamilton y john franklin en mi opinión esta película es entretenida y no mereció todos los golpes que recibió una buena película para ver con tus amigos por la noche recomiendo esta película si has leído la historia corta o si eres un fanático de stephen king también a todos los fanáticos de culto de los 80 hay que decir que esta película fue filmada en cuatro semanas con un presupuesto menor es una adaptación de bajo presupuesto de la novela homónima de stephen king que se convirtió en un clásico de culto y una franquicia que fue de más a menos la verdad aunque suave en su descripción de violencia la película ofrece algunos momentos espeluznantes especialmente en la secuencia de apertura la trama fue bastante rápida de principio a fin desde la llamativa introducción hasta el momento final el clímax el concepto de un culto con niños ellos cantando sin miedo y dejando un camino de asesinatos en la ciudad era bastante espeluznante e interesante y ahora vayamos a un breve resumen de esta historia la película comienza con tomas que preparan la escena de tallos de maíz secos y crujientes que se mueven con el viento el suelo agrietado y tostado por el sol y un viejo cobertizo en ruinas que parece tener siglos de antigüedad las imágenes son interrumpidas por el sonido de las campanas de la iglesia grace baptist de gatlin nevada el letrero en el frente anuncia el sermón del domingo la sequía del maíz y el señor después de estar en la iglesia muchos de los miembros de la congregación incluido un niño llamado job y su padre se reúnen en el restaurante del pequeño pueblo como lo hacen todos los domingos pero en lugar de una comida acogedora en la ciudad natal los adultos son envenenados y masacrados por adolescentes en trance que empuñan cuchillos todos los adultos de galden fueron asesinados ese día en una serie de brutales asesinatos rituales encantador verdad muy encantador bien pues eso fue tres años antes ahora saltamos al presente entran en escena vicky y su novio bar recién graduado de la escuela de medicina vicky aparece cantando una canción pop de los 80 bar se cubre la cabeza con las sábanas y trata de escapar de la mujer loca con la que se casó por suerte nunca vuelve a cantar nada en la película algo más tarde la pareja está conduciendo por el medio oeste de camino a seattle donde mart está listo para comenzar su primera pasantía mientras viajan por la zona rural de nebraska un terrible accidente los desvía a través de la ciudad desierta de lo adivinaste gateway los niños con el cerebro lavado viven en el campo de maíz siguiendo a un espeluznante líder de culto preadolescente llamado isaac supuestamente habla en nombre de una entidad demoníaca a la que se hace referencia como el que camina detrás de las filas un nombre pegadizo la verdad por otro lado tenemos a la mano derecha de isaac que maneja el trabajo de campo de culto él es maracay es decir descortizar a los adultos entre vendidos que pasan organizar los sacrificios humanos y hablar de cosas de culto en voz muy alta bar y vicky terminan en este pueblo donde todos los niños se han hecho cargo y lo han convertido en un páramo encuentran a sara en una casa abandonada y bart siendo médico está totalmente en contra de hablar con ella con cualquier tipo de comprensión o paciencia como todos los buenos médicos ser tolerante con las personas que tienen miedo o están confundidas no es algo muy doctoral luego lo apuñalan en el pecho y como todas las apuñaladas es sólo una molestia menor y es fácil alejarse verdad tal vez sus poderes de médico le permitan evitar ser apuñalado fatalmente o algo así no sé mientras tanto en la loca tierra de la religión del maíz deciden que ya no les gusta isaac y prefieren el único modo de religión ligeramente diferente que tiene malacay que es más agresivo bar corre por la ciudad y se une a yo pisara para esconderse en un viejo búnker que aparentemente alguna vez se usó para esconderse de los comunistas ahora espera un segundo así que bart ya está en este loco pueblo lleno de niños que están tratando de matarlo y simplemente confías en este niño sin pensarlo dos veces ni siquiera consideras que podría ser una trampa como sabe él que estos niños son dignos de su confianza y cuál es el punto de meterte más aún bajo tierra a ver estás en campo abierto no puede ser tan difícil encontrar un lugar donde no puedan encontrarte que esconderte bajo tierra donde puedan rodearte y parece realmente estúpido la cosa es que pronto se encuentran metidos hasta el cuello entre cultistas asesinos de niños y la una que ayuda proviene de job y su hermana pequeña sala esta historia puede tener más puntos bajos que altos sí pero hace que algunas cosas vayan realmente bien el director hace un buen uso del entorno aislado de las tierras de cultivo ya sean los interminables campos de maíz o la ciudad checa una posible analogía para la pequeña ciudad americana agonizante además no iría tan lejos como para llamar a la película una grabación lenta pero sí se desarrolla a un ritmo muy deliberado que en realidad sirve bien a la historia y protege de algunas limitaciones bastante obvias lo primero apreciable en la película es que hay poca violencia y menos sangre me gustó la historia y la presentación fue bastante ordenada con un buen elenco sin duda es una buena premisa tener niños como se hizo el mal anteriormente en el pueblo de los malditos pero aquí va a un siguiente nivel al tener unos niños matando a los adultos siguiendo las órdenes de un bizarro predicador religioso es como si el pueblo de los malditos se encontrará con de wicker man como no en los años 80 el autor de terror stephen king demostró ser muy popular para adaptar gracias al éxito inicial de carrie de brian de palma así como la adaptación del miniserie salen slot incluso con la recepción mixta inicial de la adaptación de el resplandor los chicos de maíz es el tipo de película que tiene una base sólida para una buena historia de terror pero tiene algunas dificultades en la adaptación como en algunas otras ahora veamos algunas de las curiosidades de esta película en el salpicadero del vehículo de vicky y bart hay una copia de night shift una colección de cuentos de stephen king aunque supuestamente isaac es un adolescente el actor john franklin tenía ya 24 años en el momento del rodaje otra cosa este final de la adaptación cinematográfica es más optimista en comparación con el de la historia original mi valoración de los chicos del maíz es de un 7 sobre 10 los chicos del maíz es una buena adaptación de la novela homónima de stephen king que complacerá a su legión de fanáticos y tal vez convierta algunos otros la película te mantiene entretenido todo el tiempo en parte por los eventos misteriosos y por la espeluznante banda sonora si eres fanático de las películas de terror clásicas o recientes esta película es una visita obligada por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado